¿Qué ha pedido racita? ¿Cómo es? ¿Qué pedo con la pinche mosca? ¿Qué ha pedido racita? ¿Cómo están, señores? Yo soy Macaponi y estamos siendo atacados por una fucking mosca de alguna manera. ¡Quítate! ¡Quítate, negra! ¡Quítate! ¡Quítate mosca! ¿Perdón esta pinche mosca? Ok, listo, ya se murió la mosca y nos dan experiencia. Ok, bueno, racita, ¿qué ha habido? ¿Cómo están, señores? Bienvenidos a otro nuevo mod, señores. Vamos a agregar a nuestro paquete. Digo, ya están viendo ahí algunas cosas. Sí, sí, señores, no se equivocan Es el famosísimo Industrial Craft Bueno, el Industrial Craft, señores Es un modal que yo personalmente le doy muchísimo respeto ¿Qué pedo con esa madre? ¿Qué pedo? ¿Por qué me sigue esa bolita de experiencia? Quítate ¿Qué pedo con eso? Mira, me sale el culo ¿Qué pedo con la pinche bolita esta? ¿Cómo me la quito? Ok, creo que ahí está No, ahí está, de regreso Pinche bolita es como la mosca ¿Qué pedo? Bueno, parece que ahí está Ok, señores, bueno, ese es el Industrial Craft Yo personalmente en el Industrial Craft le tengo ¿Qué pedo con esa bola, güey? Está jugando con mis sentimientos Personalmente yo tengo mucho respeto, señores Porque es un mod bastante complicado De usarse No de instalarse Pero sus aplicaciones son demasiadas, señores Y les voy a ser sincero No las sé, ¿ok? No lo sé usar Apenas estando Viendo tutoriales y ese pedo Para ver lo básico ¡Oh, conejito! ¿Qué pasó? Este, para ver lo básico, señores De cómo se hace Este, y pues bueno Voy a mostrarles algunas cosas Porque el Industrial Craft Requiere Eh... No, no requiere Sino mete muchísimas cosas nuevas Al Minecraft Y como su nombre lo dice Pues más que nada son máquinas Máquinas y manejo de la energía, señores Ya que aquí estamos utilizando Energía Eh... No resto, no esas mamadas A la verga hay un león por ahí Ok Cosas más pro Entonces, señores Pues aquí les voy a mostrar Algunas cosas de las que tiene El... Esta madre, ¿no? Y bueno Como pueden ver Ya tenemos 14 hojas De nuestros mods Y pues este mod Incluye herramientas Como una... Una sierra Para cortar madera Un taladro para... Para taladrar, ¿verdad? Incluye... Dinamita Incluye escáneres de lectura Incluye un jetpack Incluye la pistola láser Eh... Se acuerdan que había un cofre En el model... Del Iron Chest Que no pude hacer Porque me faltaban las... Las herramientas Bueno Pues aquí ya las tengo Ya lo puedo hacer Que es este el Cooper Chest Ya lo puedo hacer Ya puedo hacer Creo que el Silver También ya lo puedo hacer No sé, lo ignoro Pero bueno, señores Incluye muchísimas cosas Que lo vamos a ir viendo Conforme avancemos En nuestra serie de mods Porque yo también Lo voy a aprender a usar En esa serie ¿Ok? Vamos a aprender todos juntos Y el mod es bastante útil, señores O sea Tiene de todo O sea, de todo Y ya rezo la pinche bolita de experiencia Tiene de todo esta madre A lo mejor quitándome el... Ok Tiene de todo Eh... No sé Puta Es que sí Apenas verlo ya... Ya dentro de una serie Para ver cómo se utiliza Eh... Pero sí es otro pedo, señores Puta Hay algo que no encuentro Déjame craftearlo Porque no... No lo hallo el hijo de la verga Ok Vamos a craftear este pedo aquí Listo Y eso es una madre Ok Que básicamente es lo básico Con lo que empieza este pinche mod Creo que se crafteaba así O así O así La madre Cómo se crafteaba esa mamada Aquí no Así 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 No La madre Cómo se crafteaba ese pinche palo del mal No me acuerdo cómo se crafteaba La madre Bueno Lo primero que hay aquí, señores Uno de los cambios fuertes Es que meten un tipo de árbol Aquí está esta madre Miren Cómo se hace No, que la perga Cómo se hace esta madre No, es así Ok Perdón Lo primero que añaden, señores En este mod Es Árbol Un Un Da madre Qué pedo Ya lo voy a cagar A ver Puta me paso de reata De veras A ver No, pues sí está bien Chinga Nada más que Que no se crafte aquí O qué Pues no, ahí está Pinche madre rebelde Bueno Lo primero que agregan Si me deja de joder Esta bolita de energía Son los árboles de pegamento Los rubber trees Ok Estos rubber trees Como pueden ver Tienen cosillas Allá arriba Si los pelamos Podemos ver Esa pequeña manchita amarilla Bueno Esa madre Es digamos Que un pegamento Ok Aquí empieza el pegamento Que es este Es la resina pegajosa Y es lo que nos va a dar Inicio, señores A todo nuestro Desmadre industrial Aquí miren Aquí hay otra ¿Dónde cayó? O acá atrás Ok Es donde se inicia Nuestro desmadre Y pues aquí Señores Definitivamente Se invitamos en Para ir viendo Cómo se hacen las cosas Y más o menos Para qué sirve Aquí ¿Qué pedo con eso? Mis animales Sacan de pedo Aquí señores Hice más o menos Un sistemita Con tres máquinas Y bueno Básicamente Una de las cosas Más importantes Que tenemos aquí Señores Son los generadores De energía Que son estos Un generador ¿Qué es lo que hace esto? Bueno Cuando yo le meto Carbón Creo que por aquí Vamos a ponerlo Desde cero Aquí está Ok Este es un generador Señores Cuando yo le meto Energía al generador Pueden ver Pueden ver que empieza A acumular energía Quemando un poco Quemando un poco de carbón Ok Aquí yo creé Unas baterías Que esta batería Bueno Vamos a ver Cómo se crastean Que es así Es una batería Recargable Ok Este Si las ponemos aquí Puede ir llenando El generador Las baterías Dejena Vamos a poner una Ahí está Puede ir llenando El generador La batería A la batería Le caben 10.000 unidades De energía Ok Que es una medida Digamos Que ahora Ahora es así Aquí en el Industrial Industrial No sé Es el Industrial Ok Muy importante Tuve que quitar El de las Benning Machines Porque crasheaba Con el mod Hay mods Aquí ya empieza El desmadre Como son muy grandes Empieza el desmadre Y el crasheo Pero bueno Aquí como pueden ver Se empieza a llenar Y una vez que se llene Esa batería Van a ver Que se empieza a llenar Acá Ok Entonces Estos generadores Conecté 3 Para llenar esto Que es una caja Como de baterías Es una caja Digamos lo que es Una batería Gigante de carro Digámoslo así Lo que hace es Acumular energía De estas 3 madres Ok Estas 3 madres Le pasan energía A esto Y ya aquí tiene 40.000 De nivel de poder Ok Y esta madre Saca 32 unidades De energía Este Por Por estirón Entonces bueno Aquí tengo Algunas máquinas Señores Que Son generados Un Maserator Que lo que hace es Básicamente Te pone El Te convierte En Resina Esta Esta máquina Si señor Es una chingonería Porque lo que te ayuda A duplicar tu Tu Por decir en este caso El iron Te ayuda a duplicarlo Sacando Por cada Por cada lingote De iron Te saca dos De iron dust Y ahorita van a ver Como esta madre Lo metemos a otra máquina Y nos lo convierte En lingotes Cada iron dust Es un lingote Entonces Te lo duplica Entonces Esta madre Que es un compresor Es para Lógicamente Comprimir cosas Aquí es El nuevo material Que se llama Cooper Que es Básicamente Es un or Nuevo Hay muchas Ors nuevas Y básicamente Le encuentras Minando Creo que este Es muy fácil De encontrar La verdad No he visto Mucho Pero bueno Ahí lo vamos A ir viendo En la serie También Y este Finalmente Que es un Extractor Aquí vamos A poner La resina Y ahorita Van a ver Que hace Aquí también Creo que Se pone Lo de Lo del iron dust Pero bueno Aquí lo que hice Fue Para dar poder A estas tres máquinas Pues tuve que formar Un circuito Con esta batería Ok Aquí la batería Como ven Les está pasando Energía A estas madres Paquejanas Bueno Si yo pongo Por ejemplo Digamos Que ponemos A ver Que cortamos Este pinche cable No Vamos a cortar Este cable Ahí Puta madre Ya Ya es madre Este pedo Ok Vamos a poner ¿Qué era? No Este no era ¿Cuál era? Esa herramienta Que tengo Es para Con clic derecho Así lo pones Y listo Ok Aquí está otra vez Esta mamada Así Esto es lo que te da Dins Cooperplate Es una Esta es una placa Que nos ayuda A A hacer más cosas Pero bueno Lo vamos a hacer Más adelante Si yo corto Aquí la La energía Van a ver Que aunque estén pegados A esta máquina No le llegue energía Y se queda Medio chilaquil ¿Ven? Aquí está medio chilaquil No tiene energía Si yo agrego cable Que es este Que es este Super cablecillo Que tengo aquí Ok Ya otra vez Empieza a jalar Más o menos Ese es el concepto ¿No? Máquinas Que dan energía Para que ayuden A funcionar Otras máquinas Ok Ese es el concepto General Del booker Pero eso Es un Es un Bastante cabrón Y bastante complicado Que tiene muchas cosas Que se craftean Pero infinitas Ok Aquí vamos a ver Mira ya nos dio Iron Dust Vamos a ver si Puedo hacer lo que les digo Ok Retiramos esto Bueno No acabo bien Cuál es Creo que es esta La máquina Que lo hace Ah ¿Dónde está esta madre? A ver Dejen si era esta Pues la verdad No me acuerdo muy bien Cuál era Cuál era la máquina Que extraía esto Lo convertí otra vez En En Lingotes Chingones La madre Cual era Bueno No se me hace Que era Que era otra Pinche máquina Bueno Por ahí Hay una máquina Señores Que como ponen Que convierte Esa madre El Dust En lingotes Este ¿Cuál va a ser El pedo de ahí? Bueno Todo eso Lo vamos a aprender En la serie De mods Este Esa serie Pues va a durar Bastantito Y vamos a aprender A usar todo esto Muy importante Algo Algo básico Este Vamos a quitar esto Algo Porque pues ahorita Ahorita vieron Las Las baterías Y bueno Algo Algo De que las baterías Usan Señores Esta batería Que dejé aquí Que ya está cargada Eh Que es esta Yo la puedo usar Para darle poder A las máquinas Nomás que es muy lento Ok Como pueden ver Esta máquina Este Bueno Esta madre Se quedó Se quedó Con energía cargada Vamos a cortar Toda la energía De estas mierdas Ok Ahí Bueno Tiene todavía Energía almacenada Bueno Aparte esta madre Es almacena de energía Vamos a quemarle La energía Esta Ahí le he Terminado la energía ¿Para qué sirven Las baterías? Bueno Las baterías Se pueden cargar Para Hacer jalar Diversas cosas Por ejemplo Aquí las máquinas Si yo pongo la batería Aquí Van a ver Que rápido se llena Y pues empieza Va a empezar a consumir Energía poco a poco De la batería Para ir jalando Igual cuando Cuando haces un jetpack Y esas madres Necesitan energía Igual la pistola Puedes hacer Puedes hacer armaduras Diferentes Son armaduras Más pro Estas las vieron En la serie De hormiguitas High performance Hay espadas Igual chingonas Hay un chingo De cosas Señores Este modo Es muy completo Este La verdad Estoy sincero No lo sé utilizar Nada Ni una Ni una pinche 32A Aparte Como ven Pero bueno Se los quería mostrar Y para que ustedes Lo instalaran Y bueno Si ustedes tienen consejos Señores O buenos tutoriales Por favor Mándenmelos Porque me gustaría Aprender mucho Este mod Ya que es un mod Muy útil Y este Combinado Con el Con el Buildcraft O con el Industria Madre ya Ya se me revolvieron Los pinches nombres Perdón Este El Industria El Craft Combinado Con el Buildcraft Son unas mamadas De mods O sea Hacen que el Pinche Minecraft Tenga Otra puta Perspectiva Totalmente Ok Entonces señores Hasta aquí lo dejo Espero por ahí Sus consejos O si ustedes Tienen tutorial En sus canales Pues bueno Es hora de Decírmelos O hacerlo Si quieren Hacer un tutorial O así Compartirlo conmigo Pues se los agradecería mucho Y bueno Recita Nos estamos viendo Vamos a instalar el mod Y cual mod Tenemos que quitar Para que no les crashee Ok Así que ahorita Los veo Bueno Recita Aquí estamos Ya en la instalada Como les dije Señores Ahorita Cuando está el Disque review Porque la verdad El review No tuvo nada Señores Si no Nada Les mostré Algo Que podía hacer El mod La instalación Es un poco Complicada Ya que el buildcraft Es un mod Muy grande Y me sigo Confundiendo Entre industrialcraft Y buildcraft Pero no hay pedo Este De hecho Aquí saqué Saqué El que no era Para la instalación Tama de raza No No Vamos a sacar este Vamos a meter El buildcraft De regreso Que la verga Bueno Tenemos el industrialcraft Es el que está Ahorita Si no Ahí está el pinche título En la descripción Para que no alarmen De pedo Ok Bueno Ahora Aquí está la situación Para instalarlo Señores Yo al meterlo En mi pack de mods Tengo un mod Que me creció Este Y me sale un error Bueno Checando el lock De lo que crasheaba Ahí decía El bending machine Marca error Es sencillo Es muy sencillo De encontrar Si quieren A ver Vamos a abrirlo Vamos a meterlo O sea Se instala Nada más Se jala acá Al de mods Y se instala Por eso no hay bronca Vamos a meterlo Para enseñarles En qué parte dice Ok Cuando les crashe un mod Muchas de las veces Se puede detectar así Hay otras que no Que están bien cabrones Ok Pero en este caso Se puede detectar así Por algunas cosas Que mete el bending machines Que se parecen A las del industrial craft Es por eso Que pasan esas mamadas Ok Aquí ya está abriendo El minecraft Yo Ahí está abriendo Y va a crashar Ahí como ven Ya crashó Nos vamos A la página Donde empieza A abrir los mods Aquí es donde dice Este empieza A inicializar Todos los mods Dice Inicialize 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 Ok Ahí vas viendo Todos los que empiezan A iniciar Vamos bajando Vamos bajando Digo es un poco Exhaustivo leer esto De hecho Dejenme lo poner En pantalla completa Y aquí ya se ve mejor En pantalla completa Ok Entonces vemos Que empezó a inicializar Todos los mods Hasta que llegó aquí Al mod Inventing machines Un blog de consulta Es por instale Error Entonces eso es lo que Nos indica señores Es que lo tenemos Que mandar a la verga Bueno como quieran Era un mod tan útil Pero pues ni pedo Entonces aquí lo sacamos Vamos a chingar su madre Y dejamos adentro De la industria Y ya solito señores Se jala Perfectamente Nuestro paquete de mods Y no hay ningún problema Ok Y básicamente Esto está en la instalación Solo tienen que meter El archivo en su carpeta De mods Ya que instalaron el forge Y listo señores Nada más Es todo Y nos estamos viendo Papá recita Antes Gracias.